¿Qué es el estudio de teología sistemática? ¿Qué es el estudio de teología sistemática? Es súper emocionante, apasionante ver la doctrina de las Escrituras. Entonces hermanos, terminamos viendo esta diapositiva con el rompecabezas o pasos que tenemos acá y hacíamos la analogía que de alguna manera hacer teología sistemática es como buscar las piezas del rompecabezas para determinar el consejo de Dios. Y que la teología sistemática responde a la pregunta de qué dice Dios acerca de un tema determinado en este tiempo. O sea, qué dice Dios acerca de un tema determinado y ese es el propósito que tenemos en el estudio de teología sistemática. Y seguimos estudiando entonces las razones de por qué estudiar teología sistemática. Y seguimos con esta razón hermanos, seguimos con esta razón. No sólo que hacer teología sistemática es posible, sino que es provechoso.